Hace falta que lo abastezcan un poco más porque vas al mercado y te encuentras siempre con lo mismo pollo, picadillo herré, picadillo condimentado o sea que el cubano está comiendo todos los días lo mismo pollo, carne puerco y nada más Todo está bien vacío, hay un desabastecimiento total ahorita terminamos igual que los venezolanos matándonos en las colas, en las tiendas pues no se puede encontrar nada, incluso con dinero lo que es una locura Lo único que hay en el mercado es picadillo de pavo y pollo y yogur, no nada Yogur y picadillo es lo único que hay No hay nada, no hay nada que va a haber Lo que hay es que ir a ULTRA, vayan a ULTRA, vayan a otros lugares que ahí si no hay nada No sé cómo puede ser el sistema de trabajo que hay en las tiendas o el comercio que no entiendo con una tienda Hay pollo y en otra no Esto viene lo único que hay además es hamburguesita de la mala No hay nada Bueno, el pollo a veces no está en la bandejita nada más que está en la caja y a veces no hay ni la caja Lo que compré fue muslo de pollo porque no hay pechuga Aquí lo que falta es el puré que no sé dónde está metido No, el cubano, el pollo, el perrito y hamburgueses, todas esas cosas a veces no es siempre A veces aparecen, surgen en algunos lugares, a veces se pierden dos o tres días pero bueno, siempre se encuentra Ni siquiera teniendo el dinero en el bolsillo puedes encontrar nada de lo que buscas Ahora mismo salí de una tienda donde no había ni siquiera agua para tomar Faltan cosas, faltan cosas A veces uno va a la tienda y tiene que ir a otro lugar a buscarlo porque faltan Están muy pocos abastecidos algunas veces No, estos dos días aparecen las mismas cosas Es como un ciclo, en pocas ocasiones uno puede encontrar siempre lo que buscas La mayoría de las veces no encuentras nada Me falta variedad de cosas porque si no, lo mismo que lo mismo son frutos, no es fácil Entonces mira, ahora mismo compré jamón y queso porque no me riendo por los chiquitos Dos pesos cada paquete de jamón con queso Yo casi siempre compro pollo y picadillo, perrito No es nada Hace falta que los sustan un poco más y que haya variedad de comida Gracias 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 Gracias